La reina emérita asistió este sábado al funeral de la esposa del príncipe Hans Adam II, a los que toda la familia real estaban muy unidos. Carolina de Mónaco fue otra de las representantes de la realeza europea. La reina Sofía ha asistido este sábado al funeral de la princesa Marie de Liechtenstein, quien falleció a los 81 años a causa de un infarto cerebral. El Servicio de Información y Comunicación del gobierno de Liechtenstein ha hecho públicas este domingo las fotografías oficiales del acto, celebrado en la Catedral de San Florin de Baduz, en Liechtenstein. La ceremonia, en la que también estuvo presente Carolina de Mónaco, se retransmitió en directo por la cadena pública nacional. Los príncipes de Liechtenstein, Hans Adam II y Marie, siempre han tenido una relación muy estrecha con la familia real española. De hecho, asistieron a la boda de la infanta Cristina, entre otras citas importantes. Además, a una de los cuatro hijos del matrimonio, Tatiana de Liechtenstein, incluso se la relacionó con el actual rey Felipe VI en su juventud debido a su amistad. La reina emérita estuvo sentada en el mismo banco que Tatiana y los otros tres hijos de la desaparecida Marie durante el oficio religioso. El acto transcurrió marcado por la más estricta solemnidad y emoción propia de una despedida como esta, que tuvo reducción de aforo debido a la pandemia del coronavirus. El servicio religioso fue oficiado por el obispo Wolfgang Haas. El servicio religioso fue oficiado por el obispo Wolfgang Haas. El servicio religioso fue oficiado por el obispo Wolfgang Haas. El servicio religioso fue oficiado por el obispo Wolfgang Haas. El servicio religioso fue oficiado por el obispo Wolfgang Haas. El servicio religioso fue oficiado por el obispo Wolfgang Haas.